Música 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 de 300 kilos, entonces bueno, ¿cuánto era? Ahí sí en una parte y en otra. Ok, y ¿cuánto era? Desde la estación de un número, así como 320 kilos. En una parte se pasaba 4.250, y en la otra 5.000. Ok, gracias. Y, ¿me acuerdo cómo salió? ¿Cuánto tenía? Esferme, que hay 206. Esferme, que hay 250 y 3.000. Vale, claro. Sí. ¡Viva! 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 ¡Gracias!